Andan queriendo que te invitemos. ¿Qué hacen ellas? Ellas son, cada una representa una provincia andaluza. Mira, por este orden, aquí llega Sevilla, llega Córdoba, poneros por alrededor y sed felices. Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Almería. ¿Y Jaén? Aquí lo tenéis, no queréis preguntarle. ¿Qué queréis preguntarle? No tienes un puesto para mí aquí en el programa. ¿Qué puesto le podríamos dar? Yo traigo el botijo. Pues se puede estudiar, si no cobras mucho, lo estudiaremos. Una pregunta, ¿quién quiere preguntarle algo? ¿Tú, Belinda? Una pregunta para Bertín, ¿sí o no? Una pregunta para Bertín, que qué hace, va a estar tan guapo. ¿Y me lo dices tú? Pues bastante menos que tú. No, Javi, eso no. Estoy ya muy mayor. Cuando me levanto por las mañanas me tenías que ver, dirás como no lo dirías. Ay, señor. Si te miro me siento libre, y me veo en tus ojos feliz. Son tan negros y tan solos, que cuando miran no se mueven, me dicen ven, bésame. Y se entiende que cuando ríes, llevas tiempo sin hacerlo, y yo lo sé. Y las noches que te veo triste, si hay algo que quisiera hacer, eres morir. Oye, ¿te las haces? ¿Cómo te las haces? ¿Cómo te las haces? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿También? ¡Oh, mi madre! Si la conozco. Oye, Bertín, ¿en qué provincia andaluza te sientes tú más cómodo? Yo vuelvo. En Chupá. No, no, no sé. La verdad es que en Sevilla. Sevilla vuelva. Bueno, sí, señor. ¿Alguna pregunta más de Almería? A ver, o de Córdoba. A mí no me ha contestado la mía. O de Jaén. Es verdad, el teléfono, ¿no? No me ha contestado la mía. Yo directamente teléfono. No, ya lo tengo aquí, ya lo tengo. Ya le tienes el teléfono. No, en serio, en serio. Ahora no es broma. Acaba de vender la casa mía de Madrid, ya no te queda. Ya voy de apartamento de amigos. Señales de humo. Apartamento de amigos. Señales de humo.